Héctor Vasconcelos para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento, hasta por 10 minutos. Senadora presidenta, senadoras y senadores. Adelante. Después de un amplio análisis al interior de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores hacia el Pacífico África, el día de hoy ponemos a consideración del pleno de esta soberanía la aprobación de dos dictámenes referentes a la ratificación de los nombramientos expedidos por el titular del Ejecutivo Federal a favor de la ciudadana y el ciudadano designados como embajadores extraordinarios y plenipotenciarios en diversas circunscripciones de Asia y África. Es menester señalar que con tan sólo 44 años de haberse establecido las relaciones diplomáticas con Tailandia, dicho país es nuestro decimotercer socio comercial a nivel mundial y el séptimo en la región Asia-Pacífico. En cambio, México estableció relaciones diplomáticas con Marruecos en 1962 y a la fecha es nuestro quincuagésimo séptimo socio comercial a nivel mundial, pese a un incremento reciente en el intercambio comercial. Debemos enfatizar que las acciones emprendidas para acercar a nuestras naciones no sólo competen al ámbito económico. Los retos comunes que enfrentamos y la participación en diferentes foros internacionales ofrecen la oportunidad de construir una agenda enfocada en la consolidación de sociedades más justas y prósperas. Durante las comparecencias fue posible constatar que la ciudadana y el ciudadano designados como embajadores cuentan con creces, con los atributos requeridos para el desempeño de sus funciones, además de una profunda convicción por el servicio público. De igual forma, asumieron la enorme responsabilidad de velar por el interés nacional y la protección de los derechos de las mexicanas y los mexicanos en aquellas regiones del mundo. Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores hacia Pacífico África, sometemos a su consideración la ratificación de estos nombramientos y conminamos a que el pleno de esta soberanía convalide la aprobación por unanimidad que tuvo lugar en el seno de las Comisiones Unidas respectivas a propósito de los nombramientos a que he hecho referencia. Muchísimas gracias. Es cuanto, señora presidenta. Gracias a usted, senador Vasconcelos.